Y llegamos a los cuartos de final, después de un repechaje estuvo bueno, bueno, buenos ecos, el primer juego estuvo ok, atrás le pasó por encima a Tigres, Tigres con poco nada mostró en el campo en el estadio Jalisco y quedó eliminado, el Santos le pasó por encima y barrió al querétaro en el TCM y después el León y el Toluca nos dieron un encuentro muy parejo, llegamos a los penales y el Toluca sorprende y elimina al campeón y por último Pachuca dio una remontada épica y termina eliminando a la Chivas Reyes del Guadalajara, 4 a 2 en ese encuentro. Y llegamos a los cuartos de final que regresa con los partidos de ida y vuelta, donde hay gol de visitante y vamos a ver qué sorpresa nos da. Y primero que nada, yo digo que sí, son llaves muy parejas, son enfrentamientos medio parejillos, no hubo tanto cambio de nivel o diferencia de nivel entre los equipos y empezamos con el azul Toluca, la máquina, el favorito, el que por fin ya se quiere quitar esa mal área de no ganar la liga en 15 y cuantos años, más de 20 y se enfrenta a los tieblos rojos que tienen al mejor goleador y al mejor asistidor del torneo. La defensa es lo más chato que tiene el Toluca y el Cruz Azul es un equipo más completo en todas las líneas y con mucha banca a comparación de los tieblos rojos del Toluca. Así que yo sí me voy por Cruz Azul, aunque el Toluca tenga sus pies, yo creo que puede dar pelea en los primeros 90 minutos, pero ya en el partido de vuelta el Cruz Azul yo creo que se le pasa por encima y los termina eliminando. Y seguimos con el Puebla Atlas, el duelo más parejo y el que a mí me gustó mucho que se haya dado para no causarse y decir, ah, el que pasó de repechaje a lo mejor se echa al Puebla de volar porque tiene mejor potencial como, no sé, un León, un Tigres, un Chilas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, le tocó el Atlas por suerte y creo que va a ser un duelo bastante interesante. No sé qué tanto nivel futbolero ganemos, pero creo que va a haber ida y vuelta, va a haber goles, tanto una ida como una vuelta, el Atlas va muy bien y, digo, más bien, el Puebla ha muy bien, tiene un estilo ya muy definido, pero el Atlas viene jugando bien aunque se rompan el torneo, contra Tigres fue muy bien, lo jugó como querían y tuvieron 80 minutos del balón. Así que yo veo un duelo muy parejo. Puede que se defina por goles de visitante o hasta tiempo extra y penales, pero si tengo que irme por uno, yo creo que va a ser el Atlas. Yo creo que el Atlas sí elimina al Puebla y puede que este siglo sea el bueno. Y seguimos con el América Pachuca. Pachuca es un equipo que a mí no pensé que llegara tan lejos, pero lo hizo. Llegó hasta los cuartos de final y yo creo que aquí se va a quedar. Es un equipo con no tanta dinamismo, no tiene tantas figuras, tiene jugadores ya veteranos, no tiene figuras que dices, este jugador se encarga del ataque porque se carga al equipo al hombro en ataque, tiene sus defensas, tiene muy buen portero, tiene defensas muy buenas ahorita ya que se recuperó Murillo y que lució contra el equipo de Chivas, pero en general si nos vamos al medio campo y la delantera, tiene jugadores de experiencia pero ya no creo que estén en su mejor nivel y puede que le llegue a pesar. Tiene muchos jóvenes que apenas están puliendo y no sé, a lo mejor esta sea la prueba definitiva para que esos jugadores pasen, den ese salto de calidad y sean ya jugadores con mayor llamatismo dentro del fútbol mexicano. Pero igual yo creo que la América los va a eliminar en estos cuartos de final. Yo les digo desde el video anterior, a la América lo veo con algo, con algo que digo ah, le puede llegar, los veo con el título. Yo desde el video anterior les dije, veo que la final va a ser, creo que el campeón sería América y ahorita les puedo decir, creo que la final de vuelta va a ser en el estadio esteca. No sé qué equipo, pero creo que la América sí elimina al Pachuca como comentaste en unos momentos. Este es el mejor plantel, Solari ha hecho jugar bien a este equipo, a lo mejor le falta un poco más de destellos, un poco más de liquidación, pero regresó Roger Martínez a buen nivel, este Fidalgo está jugando muy bien. La defensa a lo mejor es donde le puede llegar a meter algunos aprietos, pero Pachuca tampoco tiene un ataque súper ofensivo y que te pueda hacer destruir. Hay archivas, bueno, archivas perdieron casi solo cuando se dejó la defensa descuidada, así que yo voy a la América pasando. Y por último, un duelo, un clásico en Liguillas. Ojo, esta rivalidad no es un clásico, pero yo no dudo que llegue a serlo en algunos años, pero sí tengo que decirlo, es un clásico ya en Liguillas, verse al Monterrey y al Santos Laguna enfrentándose. Otra vez, duelo de esos equipos que al principio del 2010 empezaron a tener finales del fútbol mexicano, tuvieron tres de Liga, si no me equivoco, dos de CONCACAF, se han enfrentado muchas veces en cuartos de final o semifinales o en finales del fútbol mexicano en los últimos 10, 15 años. Así que yo veo un duelo parejo, veo un duelo llamativo, con mucha explosión, con mucha adrenalina, con dos equipos que no se van a dejar perder contra un rival que se acostumbran a enfrentar. Santos me gusta, me gusta cómo es este proyecto de Almada que tiene jóvenes, que tiene jugadores llamativos y con unos de experiencia. Lamentablemente, Brian Lozano sigue lesionado, pero creo que Borrierean va a ser ese hombre en el medio de campo que va a liderar a este equipo al ataque y también ayudar a la defensa. Pero aún así, yo creo que el Vasco Aguirre tiene un mejor plantel y creo que poco a poco va a empezar a... Ya creo que ya encontró la forma en la que puede jugar con este equipo, tanto con línea de 5 como con línea de 4. Si con Jansen o Funes Mori, Maximece está en un gran nivel, en medio de campo con César Ortiz está fordinable y la defensa a lo mejor le puede llegar a pesar eso, le puede llegar a pesar mucho que no va a estar Sebastián Vegas. Pero si está Nico Sánchez y si se recupera Estefan Medina, no creo que haya tanto problema. En sí, yo creo que Monterrey va a pasar, va a ganar este encuentro. Lo veo, no sé, le encuentro algo a este Monterrey que mínimo en semifinales lo voy a ver. A Santos Laguna puede que sirva la campanada igual. El que vaya a ganar, no creo que gane por más de 3 goles. No es algo mucho, 1 o 2 va a ser la diferencia en el marcador plural. Pero si tengo que decantar por 1, como ya dije, el club de fútbol Monterrey. Ustedes escriban en los comentarios qué piensan, cuáles son sus favoritos, a quienes ven pasando a la siguiente ronda. Escriban en los comentarios, los estaré leyendo y vamos a estar compartiendo nuestro pronóstico para estos cuartos de final de la liguilla del Guardianes 2021. Muchas gracias por ver el video, si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. Chau.